Ayala, Manuel Tablas Pimentel, el día de ayer el Congreso del Estado autoriza adelantos en participación a los ayuntamientos. En el caso de Ayala, ¿cómo podría haberse beneficiado este municipio con lo que se autorizó el día de ayer por el Congreso? Pues efectivamente, el día de ayer el Congreso del Estado, ya en la sesión tarde-noche, aprobó, por fin, los adelantos en participación a través de FAIS, donde nuestro municipio tiene un poquito más de 16 millones de pesos. Y pues sin duda esto nos va a permitir nosotros obscenar algunos compromisos en obra que teníamos ya muy comprometidos y donde hoy hemos iniciado ya a través de nuestra tesorería la gestión directamente con manobras para que podamos nosotros beneficiarnos en este proyecto de adelanto de participaciones. Como tú ves, hoy estamos aquí en este arranque de una obra que arrancó el día martes con una inversión superior a los 18 millones, 18 millones 307 mil pesos que está midiendo el gobierno del Estado. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer obras complementarias. Aquí tenemos que trabajar algunos pasos de agua para evitar el daño de estas carreteras. Tenemos compromisos con algunas comunidades, sobre todo en temas que tienen que ver con el campo. Y es donde vamos a tratar de poderle asignar un poco más de recursos para poder tratar de continuar con este desarrollo en este municipio. Estos 16 millones de pesos, se dice usted, se van para obra. ¿Se debe a la pública de la administración pasada? ¿Se pagarán estas obras o es para estas obras nuevas? No, tendremos que ir pagando las obras pasadas. Es un tema que ahí tenemos rezagado ya. Y pues hay que ir pagando también a quienes se les debe, a los acreedores, porque de alguna u otra manera es parte de los compromisos que tiene este gobierno municipal. ¿Estas obras son las que hicieron la constructora que se la adjudica Isaac Pimentel Rivas? Mira, algunas de ellas sí son contratadas por algunas compañías en donde se le relaciona que él es socio, algunas otras no. En este momento no tengo las cifras exactas cuáles sí y cuáles no, pero que sí tiene que ver con obra pública, tiene que ver con algunas prestaciones de servicios. Tenemos un tema ahí de luminarias, una deuda con una compañía que instaló cerca de 5 mil luminarias en el municipio durante los últimos tres meses. Estamos en algunas demandas porque esta deuda no la estamos reconociendo, es una deuda superior a 6 millones de pesos, pero sí, sin duda, tendremos que asignar una parte para pagar a deudos que recibimos al llegar a nosotros, a nuestro gobierno. ¿Qué obras son las que se deben concretamente, señor? Mira, se está debiendo todavía una parte de espacios públicos, se está debiendo obras de ramo 33 en algunas comunidades, se está debiendo aquí en Tenextopango parte de la obra que se hizo en la Plaza de Toros, y pues bueno, vamos a tratar de irle cubriendo poco a poco. Señor, te viene una reunión del día de hoy con el gobernador del estado, Graco Ramírez, sobre el mando único. ¿Qué tan buenos resultados ha dado el mando único? ¿Sirve el mando único en Ayala? Mira, la verdad, hoy estamos haciendo compromisos con el señor gobernador para que estemos reuniéndonos una vez al mes con presidentes municipales, con la gente que está al frente de este proyecto del mando único. Hoy se estuvieron haciendo algunas sugerencias. Hay policías que aún no reciben el pago que debería de complementar el salario asignado a quienes pertenezcan al mando único. Hoy se hizo el compromiso con el señor gobernador. A partir del 1 de agosto se les entregará ya lo correspondiente a lo que se ha estado trabajando. La alimentación ya se les empezó a asignar hace dos semanas. Y el día de hoy el tema importante que tiene que ver con este tema es que a razón del 5% que se reduce de participaciones a los municipios y que por una modificación al 15 bis que modifican los diputados, pues ahora estamos pidiendo nosotros que se nos pueda dar un apoyo extraordinario para complementar los compromisos que tenemos en seguridad pública, como son las primas vacacionales, uniformes, botas, armamento y algún tipo o número de patrullas que en muchos municipios hacen falta. Entonces ese es el compromiso que dejamos hoy con el gobernador. Se va a estudiar la posibilidad de que recibamos un recurso extraordinario en tema de seguridad, toda vez que nosotros como municipios somos los principales colaboradores del tema del mando único. Muy bien. Este es el presidente municipal Manuel Tablas Pimentel y estas son las botas de hoy.